¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV y aquí la información. Al menos 10 mil habitantes del municipio de Juan Galindo perdieron la posibilidad de que la economía del lugar se reactive tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de no recontratar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Comisión Federal de Electricidad. Juan Galindo es un municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla que durante décadas dependió de los ingresos de los obreros que prestaron sus servicios a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro desaparecida en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. En este mismo contexto, el senador por Puebla, Javier Lozano Alarcón, fijó su posición después del fallo del alto tribunal. En su cuenta de Twitter escribió, nuevamente reconozco a Felipe Calderón, su decisión valiente, legal, oportuna y pertinente de extinguir Luz y Fuerza del Centro. Como secretario de Trabajo en el sexenio calderonista, Javier Lozano fue el orquestador de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. A más de dos semanas de que la reforma educativa alcanzó carácter de constitucional, el Congreso de Puebla turnará este jueves al Pleno el documento para su análisis y votación. De acuerdo con fuentes legislativas, la bancada del partido Nueva Alianza, Afina Elbester Gordillo Morales, se opondrá. Sin embargo, el resto de las bancadas podría votar a favor de la reforma, que hay que repetirlo, ya es legal. En más del terreno político fue presentado el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Fernando Moreno Peña, quien anticipó que se va a trabajar en función de lealtades, pero tampoco se van a repetir errores del pasado. En cuanto a lo que haya sucedido en el pasado, quiero decirle que en la actual dirigencia nos hemos establecido la disciplina de conducir al partido mirando hacia el frente y no en el espejo retrovisor. Vamos a trabajar como consideramos que se deben hacer las cosas. Ahora, partiendo de que hay muchas experiencias ricas y muchas experiencias tal vez negativas en el pasado que no debemos retomar. Hasta aquí la información. Si usted quiere tener mayores datos, puede seguir las cuentas en Twitter, fermaldonado número 15, arroba pdpuebla, arroba tribunamedios y arroba factory. Le recuerdo las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación a través de la 1250 en amplitud modulada La Mejor o también a través de www.exapuebla.com.mx. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.